Ley Bocanegra, una falla del colector que se llevó a cabo su proceso de construcción desde el año pasado y que fue entregado hace meses. Consideramos que fue una falla y estamos viendo, también vamos a ver los reportes de laboratorio, cómo fueron los grados de compactación en el caso del suministro de la tubería. Y vamos a ver de qué forma falló exactamente esta gran corriente de agua que generó para saber con exactitud cuál fue el problema que provocó este socavón. Va a 5 o 50, 5 metros, 50 centímetros. Como así venía escurriendo bastante agua, trajo muy buena corriente de arrastre. Consideramos que pudo haber sido alguna unión de tubo en donde se generó el problema. Y por ahí empezó a brotar el agua, a socavar y se dio completamente en la calle. Pero también aparte de eso, queremos saber cuál fue el reporte del laboratorio en su momento, para saber cómo fue compactado el trabajo realizado aquí y tener con certeza de dónde se originó el problema. Ahorita ese es el primero que nos reportan. Desgraciadamente la camioneta cayó. Lo bueno, gracias a Dios que lo hemos hecho están muy bien, los compañeros de protección civil. Y bueno, vamos a buscar que en su momento el contratista haga la reparación. De lo contrario, vamos a aplicar las cianzas. Yo creo que ya no es posible que quieran venir a hacer lo que quieran en Oblareo. Ya hay una autoridad que se llama el gobierno de Carmenila Cantor Rosas. Y ese es el gobierno que tiene que dar respuesta a los ciudadanos. A todos los vecinos que están muy molestos. Efectivamente los comprendemos y los entendemos porque estuvo más de un año esta calle cerrada. Y bueno, los problemas que ellos tuvieron que suscitarse por tener su casa con un acceso muy débil, pues vamos a tener que reparar todas estas situaciones. Pero sí vamos a ser muy enfáticos en el tema de que si hubo una diligencia por parte del contratista y en su momento por parte de la Secretaría de las Públicas vamos a determinarlo mediante un dictamen técnico y llevar a cabo las reparaciones necesarias. Y si no quiere el contratista venir, lo vamos a arreglar nosotros, no hay ningún problema. Pero como quiera que se tengan también las consecuencias.